Hice el capítulo 24 de Dragon Ball Super en 24 horas O bueno, al menos la pelea de Goku vs Freezer Mucho se ha hablado acerca de la mala animación en los inicios del anime de Dragon Ball Super Y bueno, ¿realmente la animación es tan mala como todos decían en su momento parejera de 2015? Hoy es lo que estamos ignorando Solo unos pocos de ustedes están suscritos según las estadísticas Es gratis y realmente ayuda mucho así que Si disfrutan el video, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos Ahora sí, continuemos con el video En el capítulo 5 de Dragon Ball Super en 24 horas Ustedes me pidieron que haga la pelea de Goku vs Freezer en Dragon Ball Super La cual tuvo una calidad de dibujo y animación cuanto menos cuestionable en una gran parte de la misma Obviamente, hacer toda la pelea daría para más de un video Ya que la misma se extendió durante 3 episodios en la versión animada Por lo que, lógicamente, decidí comenzar por el principio del enfrentamiento Y la sección que consideré que fue peor llevada en el formato televisivo Es decir, lo referente al capítulo 24 de Padre Ball Super No nos vamos a engañar No es por desmeritar el trabajo de animación Se hizo lo que se pudo con el tiempo y los recursos disponibles en el momento Considerando que por allá de 2015 y 2016 Toy Animation estaba pasando por un mal momento Debido a una considerable falta de staff Y por la falta de preproducción del anime de Dragon Ball Super Pero bueno, aún así La calidad artística dejó mucho, pero mucho que desear Llegando a aparecer de momentos Una fananimación amateur del 2015 más que un trabajo profesional Es más, hasta ahí fueron animaciones de esa época Que se veían mejor que esto Y es que, a diferencia del capítulo 5 Que con unas pequeñas correcciones del Blu-ray Y algún otro cambio de planos Puede llegar a ser decente La pelea presentada en esta ocasión Tiene problemas incluso desde su concepción a nivel de storyboard Contando con un esquema muy flojo Y unos planos que sencillamente se sienten fuera de lugar Por lo infantiles que pueden llegar a ser Haciendo que el capítulo 2 se caiga a pedazos Incluso teniendo problemas de dirección Hasta en el apartado sonoro Llegando al punto de incluso poner música alegre En pleno compás de una pelea que a todas luces Debería ser frenética y feroz Por lo que nuevamente He decidido hacer mi propia versión de dicho enfrentamiento No quiero sonar pretencioso ni mucho menos Pues mi intención es más que nada Dar un pequeño aporte a la comunidad Y si, tal vez no se ha quedado del todo claro En el video anterior Pero mi intención es dejar en evidencia La importancia del tiempo Y las limitaciones que acudieva El realizar un trabajo de animación En un periodo tan ridículamente corto Como lo pueden ser 24 horas Así que bueno La idea es intentar mejorar la animación en la pelea En este escaso tiempo Aunque para este caso puntual Y considerando que incluso a nivel de storyboard Esta pelea es penosamente ridícula He decidido mandar a tomar por culo El esquema original del capítulo Y basarme un tanto más En la película de la resurrección de Freezer Como en una escena del opening Del videojuego Dragon Ball Z Budokai 3 La cual siento que incluso le daría Un mucho mejor inicio a esta pelea De una manera más impactante Para abrir el enfrentamiento Decidí animar precisamente Dicha escena Basada en la intro de tan mítico videojuego Me disculpo por la falta de secuencialidad En el proceso Así como en los cortes que pueda haber en la grabación Ya que por alguna razón Algunas partes del video Se corrompieron Y me fue imposible renderizarlas Luego de esto Me puse a animar una escena de Freezer Impactando con unas montañas Luego de la apertura De esta pelea Y la destrucción del escenario Procedí a hacer algunas tomas de pelea Tanto en planos alejados Como en un plano más cerca De medio cuerpo De ambos contendientes Intercambiando golpes Usando de referencia Algunos fotogramas de la película Luego de eso Finalmente decidí adaptar Algo del capítulo original En este caso Un par de planos de ambos personajes Detiriendo los golpes del rival Tras eso Animó una secuencia En la cual Goku golpea a Freezer De una manera muy similar a la película Que enlace con el plano de Freezer Estreciéndose en las montañas Y volando a cámara Para contraatacar Tras eso Improvisé un plano giratorio De Freezer Esquivando a Goku Para luego Contraatacar Que sería mi adaptación De este plano del episodio Que a mi parecer Dejó bastante que desear Luego de eso Animó unos planos cerrados Tanto para Goku Como para Freezer De combate En los cuales Lanzan y esquivan Algunos golpes Y tras esto Animó unos planos estáticos De Goku Freezer Mirándose Antes de retomar la pelea Un Freezer reaccionando Colérico Y otro plano de ambos Antes de desaparecer Peleando a una velocidad Vertiginosa Representado con Un desecho en el aire Tras eso Reutilizó una patada De Goku Que tenía De una animación Que hice De Goku vs Jinen Que hace vez Era una referencia A una escena Del Yoshida Durante la pelea De Goku vs Black En el capítulo 57 De Dragon Ball Super Solo que esta vez Tuve que redibujar Toda la escena Debido a la apariencia De Goku Al vestuario Que no se correspondía Con el de la animación Que hice De Goku vs Jinen Y bueno También lo tuve que hacer En el estado base Así que bueno Una vez terminada Esa escena Procedí a animar a Freezer Lo deteniendo en la patada De Goku Y sujetándolo de una pierna Para lanzarlo Dando vueltas en el aire Algo que a mi parecer Quedó bastante mejor Que lo visto en esta escena También decidí animar La cuestionada escena De Goku vs Freezer Forcejeando Tomados de las manos Aunque con unas cuantas Diferencias Con el capítulo Agregando más efectos Destrucción de escenarios Y nubes de humo Aunque bueno Básicamente reciclé El esquema de animación De Goku vs Heroes Algo clave Que sentí que falló Mucho en el episodio Y que marcó Un abismo Entre la pelea De Goku vs Freezer En Z Comparado a su versión Posterior en Super Fue sobre todo El tema de la ambientación De la pelea Y es que algo Que incluso en la película Se logró transmitir Mediaramente bien Pues en el anime Fue completamente pagado Por una pésima dirección Y esto incluso Se ve reflejado En los escenarios De la pelea Mientras que en la película Nada más empezar Ya teníamos Un ambiente Completamente nublado Y con colores Más sombríos En el anime Durante Gran parte de la pelea Tuvimos un ambiente Totalmente colorido Y Supongo que habrán notado Que más que nada Usted escenarios De la película O de los capítulos 25 y 26 de Super Que el tener un ambiente Completamente nublado Y más apagado Le dan una ambientación Más seria Y amenazante Al entorno A diferencia Del capítulo 24 Donde los colores Del escenario Transmitían de todo Menos seriedad Al asunto Luego de eso Decidí reanimar La escena de Vegeta Interrumpiendo la pelea De lo cual Por suerte Pude reutilizar Algunos dibujos Que ya había hecho Para una animación De hace daños Cuando hice Lo de Lady Shaker Contra Zamasu Y si bien En un principio Me va a hacer Lo visto En el capítulo Decidí Añadear Algunos planos Cerrados De combate Ya que el anime Carecía De una pelea Directa Entre Goku Y Vegeta Reciclé También Una escena De mi farmimation De Goku Versus De Chazamatsu En el cual Vegeta Aumentaba su kill Cambiando algunos detalles Y bueno Tras una reacción De Goku Retrocediendo Y unas reacts De Freezer Viendo el ridículo Paseaba un corto Combate Cerrado De Goku Y Vegeta ¡Gracias! Tras unas reacciones Del Pelosquito Una reacción De Vegeta Quejándose Y poca cosa más El final Añade un escenario De Freezer Lanzando una supernova Y Goku Devolviéndosela Con un Kamehameha Reciclado Por cierto ¡Gracias! Y ya como iba Quedando a mi sin tiempo Termino haciendo Que tras la explosión Veamos a un Freezer Impactado Luego de detener Su propio ataque Y a un Goku Que recicla De minimación Con trajeros Aunque Por cierto No lo he necesitado Base En lugar De lo restito Y bueno Dado que Es una escena Reutilizada Pues Hay un fallo En la ropa Ya que No debería estar destruida Dime una cosa ¿Eso fue todo? Pero bueno Todo esto Se supone que ocurre Previo a la transformación De Goku Super Saiyan Blue Que por cuestiones de tiempo No he llegado a animar En fin Espero que este pequeño video Haya sido de su grado Obviamente Dado al poco tiempo Que tuve Para hacer la animación Hay unos cuantos errores Y no pretendo Que realmente Haya quedado mejor Que la versión original Faltaron algunas escenas Sobre todo De los personajes secundarios La escena De su presencia De Him Blue Y varias escenas De diálogo Y un poquito De pelea Por ejemplo La escena En la que Goku y Freezer Se lanzaban Unas de aquí Así que bueno Si quieren más animaciones En 24 horas Pueden sugerir ideas En los comentarios Así como dar like Y suscribirse al canal Y compartirlo con sus amigos Para que estos videos Llegan a mucha más gente También quería aprovechar Un poco Para spamearles el Patreon Donde estaré subiendo Contenido sugerente Cada tanto Y bueno Si quieren apoyarme También pueden unirse Como miembros del canal Ya que Si se unen como miembros Estarán pudiendo Acceder a los videos Tiempo Antes de que los suba De manera pública Dado que superaron Con creces La meta De los 5000 likes Del video anterior Me pondré a trabajar La versión corregida Y completa De la pelea De Goku vs. Bill Desde el capítulo 5 Con una mejor animación Y calidad de dibujo Y si este video Llega a más de 10.000 likes También voy a hacer Lo mismo Con esta animación Agregando también La escena De transformación De Goku en Super Saiyan Blue Que por cuestiones de tiempo No llegue a animar Me encantaría Poder traerles Más videos de este estilo Y bueno Dado que me lo pidieron Mucho en comentarios Y también por la votación Que hice en la comunidad El próximo video De esta sección Luego del capítulo 5 Corregido Será el video De la pelea De Meliodas Contra Escanor En 24 horas Quería mandar saludos A Orbasensei34 Que hizo un superchat En uno de los directos recientes Y también A Vegetto25 Que es el único Patreon que está Actualmente sustentando El canal Si quieren aparecer En los videos No olviden Pasarse por el Patreon Y unirse O unirse Como miembros del canal O también aportar Los superchats Durante los directos Un saludito Y hasta la próxima Se despide su amigo Tomia F Tomia F ¡Gracias!